Compa, esta es su misión. De acuerdo compa, y esta es mi firma. Contrataron a un amigo para una misión pesada. Como era hombre decidido, le dieron troca blindada. Pistola y cuerno de chivo, era lo que siempre andaba. Al jefe alguien le estorbaba, y tenía que eliminarlo. Gente de pura metralla, pero tenía que quitarlo. No quiero excusas ni fallas, de ser patrón enojado. Honduras y Guatemala, allá por agua caliente. Este amigo es respetado, no más le pelan los dientes. Siempre anda brillante, hermano, que te sangre muy valiente. Solo se llevó dos días, pa' lograr lo que él quería. Un día se agarró a balazos, con diez falsos policías. Cada vez que disparaba, era un hombre que caía. Parecía el invierno en vivo, dos horas de balacera. A los falsos del gobierno, le dio una gran tembladera. Y se fueron apartando, todos de la carretera. Se subió aquella blindada, sin que lo impidiera a nadie. Muchos preguntan quién era, pero tendrían que aguantarse. Su nombre me lo reservo, tal vez les digo más tarde. El gobierno lo amenaza, ponga presa al no matarlo. Pero el hombre es muy astuto, y de ellos se está burlando. Policías y militares, todavía lo andan buscando.